Música Y hola que tal chicos y chicas Aquí les traigo un nuevo video para el canal Acerca de yo sé que ustedes tienen un problema así como yo lo tenía Y por eso les traigo aquí la solución Les invito a todos los que vinieron que se suscriban Si les gusta mi contenido para estar trayendo más videos al canal Comencemos Bueno como dice en su título Aquí llegaste Encontraste el video Para ti Como comprar de forma segura Paso a paso Ese red magic que tanto quieres Bueno como primero Tenemos que ir a la aplicación En este caso Es Aliexpress La vamos a abrir Esperamos que cargue La publicidad Aquí es recomendable Si quieren hacer una compra segura No tienen que fijarse De la tienda oficial Que les va a vender el producto En este caso es el red magic 5G o 5S Aquí abajo en la caja de Descripción Les estaré dejando el enlace Del link oficial De la página oficial Y la tienda Ok Es esta Y vamos en shop Y como ven aquí está la página oficial Que es donde vamos a hacer la compra Ok Y aquí ustedes seleccionan El producto que vayan a querer Como les digo aquí Dependientemente de Si no quieres comprar este producto Y quieres comprar de otra marca Ya sea un black shark O otro celular gamer Pues lo primero que tienes que Darte fijarte en los comentarios Del producto Y que la página sea oficialmente Los seguidores también son Buena opción para darse Que es una tienda Confiable verdaderamente Y pues acerca también De los productos que han vendido Sus comentarios positivos Y negativos Como ven aquí Esta opción Es el red magic 5S Pues vamos a elegir Por ejemplo Yo quiero este En la versión norteamericana Tienen que buscar uno Donde diga NA Europea Europea No hay Norteamericana Entonces lo que vamos a hacer Es cerrar Y buscar nuestra Nuestra opción De norteamericana Por aquí ya lo tenía yo Aquí está Como les digo Tiene que aparecer Para la versión norteamericana NA Ok Y aquí ustedes seleccionan La caja original O sea Si normal Con algún protector transparente El gaming suite El que es Para adaptarlo Y jugarlo El cargador rápido De 55 watts O El ventilador Con un protector Transparente Igual Ya va a depender De ustedes Y para que esto sea seguro Pues como les digo Tienen que darse cuenta De los comentarios Que sean 100% positivos Como ven aquí Las valoraciones Vamos a dar En los más recientes En este caso El más reciente Es el 22 Excelente servicio El monstruo celular Y todo eso Bla 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 Bueno Una vez ya Checando todo eso Pues vamos a elegir El producto Un ejemplo Yo le doy así Vamos a ir A comprar ahora Aquí les va a aparecer Toda su revelancia Un método de pago Y mediante lo van a hacer De cualquier forma Es seguro Chicos Es la aplicación De AliExpress Que brinda Un servicio De protección Que va a ser oficial Tu método de pago De cualquier forma Una vez haciendo eso Pues ya hacemos el pedido En este caso Yo le voy a dar aquí En la primera opción Y pues ya aquí Anotamos todo La información Que nos pida Ingresamos Nos va a pedir Una verificación Acerca de La tarjeta Y pues este Listo Después nos va a mandar Lo que es Un correo electrónico Que la transacción Ha sido todo un éxito Y rápidamente Vamos a ir A nuestro perfil Y aquí abajo Le vamos a dar Donde dice Pendientes de envío Y aquí les va a aparecer La opción Donde Ya le ha notificado Al vendedor Que Va a procesar Su empaquetado Para enviarlo Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya agradado Me inspiro Casi Música 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 Música